www.achiras.net.es, el portal de Girón. El sábado 9 de diciembre, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón desarrolló la Segunda Asamblea Cantonal de Rendición de Cuentas 2017, a la cual se convocó a la ciudadanía gironense del Centro Cantonal, Parroquias y Comunidades. Aproximadamente cuatro horas duró la reunión, que arrancó pasadas las 9 horas con 30. Fue el alcalde José Miguel Uxca el encargado de hacer la presentación del acto. Hizo un preámbulo de las actividades desarrolladas por cada departamento municipal, las mismas que fueron detalladas posteriormente por cada uno de los directores departamentales encargados, quienes utilizaban como recursos, diapositivas y finalmente se mostraba un video. Cada exposición tendría un tiempo no mayor a 10 minutos, pero algunos técnicos utilizaron mucho más. Posterior a todas las intervenciones, se programó que se daría paso a las preguntas del público y respuestas de los funcionarios. Se notó la ausencia de varios concejales, presidentes de las juntas parroquiales, líderes comunitarios. Al mediodía, durante las intervenciones, se brindó a los presentes un almuerzo. En el espacio de participación, tan solo una persona formuló una pregunta. Al no existir más intervenciones, de inmediato se dio paso a la entrega de agasajos navideños para todos los asistentes.